Listen Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hacia el suelo Tírase y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después el incendio De nuevo quieres derrumbar Lo que quedó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer Otra vez llegaste tarde Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti Que quise y no me arrepentir ¿Por qué me llevo lo que aprendí? A veces ganas perdiendo Y no hay manera de fallar Si das como te di Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra y no me arrepentir Ni se te ocurra acercarte Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer Otra vez llegaste tarde Oh, 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 yeah